Superhéroe de Nueva York Con destrezas inhumanas Luchador justiciero que reprime toda amenaza Asamidoso individuo porta un brío colosal Cuando ataque la maldad decidió darse un poder Siendo criado por sus tíos debido a ausencia de padres Una vida normal tenía como esprendido estudiante Por unido por una araña en exhibición científica En vuestra experimento su historia un giro daría Pues aquella le otorgó extraordinarios poderes Haraní las capacidades con las que se hizo muy fuerte Dondeñó irrefutable sobre sus habilidades Lograría Peter Parker para luchar en combate Un acontecimiento trágico lo marcó duramente La muerte de su tío Ben aprendería de este Y una poder conlleva gran responsabilidad Si Dios comienza el camino del héroe Spider-Man No cesa, combatiendo en la dura contienda Frena, demostrándose increíble de pesa No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Por la polémica y esa habilidad nadie lo puede parar No cesa, combatiendo en la dura contienda Frena, demostrándose increíble de pesa No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Hace acabar con la malicia de Vincent y Spider-Man Destinido y con seguridad enfrenta cada crimen Luchando contra el mal, su gran desaptitud exhibe Ayudando a la gente, siempre activo permanece Por el bien de todos hasta el enemigo nunca cede Admirado y aclamado por la gran labor heroica Se ganaría el reconocimiento de las personas Y pasará el crudo evento, o sea cual sea la oposición Batallando fervientemente, dejando el corazón Vete a los recios villanos que invaden con su malicia Enfriendo su potencial, peleará dando la vida Levando muros, esquivando con rapidez y reflejos Arremite contra rivales, está dejándose en aliento Viajando por edificios, usando su telaraña No verá chido en camino, afrontar la cruz circunstancia Protegiendo a la población y a sus seres queridos Él jamás se rendirá, aunque sea duro el desafío No cesa, combatiendo en la dura contienda Frena, demostrándose increíble destreza No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Por la polémica y sableza, nadie lo puede parar No cesa, combatiendo en la dura contienda Frena, demostrándose increíble destreza No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Hasta acabar con la malicia de Bias y Spiderman Afrontando las adversidades Él continúa adelante Él continúa adelante Y el del deber de dióctobus a ruir a su arduo recorrido Ni siquiera menos los lagartos puedan abatirlo Descarando a cualquier contrincante que se presente Buscando su vasta garra no habrá reto que lo frene Si el troce del pro sigue luchando en la batalla Opacionado, eres justiciero, él es el hombre araña No cesa, combatiendo en la dura contienda Frena, demostrándose increíble destreza No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Por la polémica y sableza, nadie lo puede parar No cesa, combatiendo en la dura contienda No frena, demostrándose increíble destreza No quiebra, su voluntad a la hora de luchar Hasta acabar con la malicia de Bias y Spiderman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!